Muchas gracias compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, hombres y hombres, mujeres y mujeres que me están escuchando. Muy contento, muy feliz, he vuelto a mi canal, me han pedido tanto a su video, a su video, ahí está, estoy haciendo un video, ahora le tienes que compartir y darle like compañero. Quiero decir primeramente, han ocurrido varias cosas estos últimos, este agosto ha sido bien hincha para mi, todo me ha pasado, hermanas y hermanos, como es posible, no puedo entender. Primero, en Potosí, el 6 de agosto, he ido a dar mi discurso, ¿y quién? Ahí estaban gritando, Bolivia dijo, no, Bolivia dijo, no, yo no puedo entender si Bolivia dijo, no queremos que te vayas o no queremos, quédate nomás, no sé, no, no puedo entender. Seguramente me han dicho, Evo, te has escapado, no me he escapado, hacía mucho frío, he hecho investigar, había estado menos 21 grados F, ahora no sé si es 21 F de febrero o 21 grados F de Fahrenheit. Vamos a hacer investigar, mi discurso tenía que ir para largo, pero me he ido nomás por el frío, menos 21 grados F. Seguramente, compañeros y compañeros, he quedado anonadado, estupefacto, interpérrito, me he quedado sin palabras porque se ha perdido mi medalla, y ese es mi banda presidencial, no voy a entender, he hecho investigar, ¿habían sabido llevar como papa en mochila? ¿Qué cosa es, pues mi veadalla? Así no vas para que estén llevando, no, vamos a permitir, he hecho investigar, ¿qué va a pasar ese decán? ¿A dónde ha ido? Ha ido a la 12. ¿A qué ha ido a la 12? Hacer pieza. ¿Qué pieza estaría escuchando? Seguramente le dice Zicky Martin, come pollo, que está en proceso de cambio el Zicky Martin. No podemos permitir, si quieres hacer, si quieres hacer perder tus cosas, anda a la 12, si quieres que aparezca, anda a la iglesia, ese es el mensaje que puedo darte. Estaba desolado, sin mi medalla, he tenido que desfilar, desfile militar, sin mi medalla, me he sentido calancho, compañero, sin medalla. Así como ese mi diputado que estaba calanchándose en el aeropuerto, no sé qué ha pasado, yo le he dicho, hay que calancharse antes de entrar a la sauna, pero se ha calanchado antes de la sauna, ya en el aeropuerto, ya estaba calanchándose. ¿Qué habrá tomado? No sabemos, vamos a ir a investigar. Seguidamente, después de eso, Potosí, seguramente han dicho, Bolivia dijo, no, el 21F, tanto me he escoñado, no puedo dormir, compañeros, todo este tiempo, con el 21F. Me duermo, y estoy, para poder dormir, estoy contando ovejas, este ovejita estoy contando, cuento, 1, 2, 3, a la 21, oveja, compañeros, me he despertado, ese número es medio que encha, no me está gustando el 21. Por eso, por decreto supremo, a todos los que están cumpliendo años el 21 de febrero, vamos a exiliar, no vamos a permitir. Igual a los que quieren ver ahora las zapatitas rojas de Evo Feroz, si has cumplido el año 21 de febrero, no vas a entrar. Igual, por decreto supremo, nuevo calendario del año, 21 de febrero, va a ser sacar, del 20 al 22, directito, vamos a hacer pasar, compañeros, no vamos a permitir. Seguidamente, ¿qué me han dicho? ¿Qué ha pasado con el gringo González? Antes del gringo González, quiero decir, por si acaso, este no es medalla original, ya es recuperado, este es réplica hecho a ser. Está forjado en pan de oro, en pan cauca y en pan marraqueta también y en colisa, por si acaso. Acá, estas son piedras forjadas en Urucupiña, compañeros, por si acaso he hecho hacer la réplica. Este ya no es banda presidencial, este es de la banda Popó, me he prestado para que no me estén choreando mi banda. ¿Qué ha pasado? Cuando he hecho perder mi medalla, me he asustado, he dicho, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una réplica, me han dicho, Evo, no, no podemos hacer réplica, esa medalla es de Bolívar. Yo he dicho, hagan una del Stronger, entonces, se han enojado conmigo, mis asesores, sin motivo. Pero bueno, estaba yendo a el gringo González, sucesivamente ha renunciado, yo ya sabía que iba a renunciar. ¿Por qué? Ya tengo un nuevo cargo. ¿Qué cargo es? Vas a cuidar la medalla, pues, compañera, va a ir, lo vamos a encerrar en la bodega, cuidando la medalla presidencial, porque necesito gente de confianza, no es así nomás. De todas maneras, hermanas y hermanos, muy contentos, muy felices, me han dicho, Evo, has presentado tu solicitud para entrar al nuevo Palacio de Gobierno, al Salón Tupacatari, para presentar las zapatitas rojas y el Evo Feroz. He presentado, pues, es así nomás, ayer he presentado mi carta, ese es mi derecho humano, compañero, a actuar ahí. ¿Por qué no puedo actuar en mi Palacio, si es Palacio del Pueblo? Así que estoy esperando la respuesta, y ya nomás. Bueno, pues, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, muchas gracias, ya saben, al que quiera robarme mis medallas y mi banda, ya saben que es réplica, así que se van a quedar colgados. Vamos a estar muy pronto con otros videos sorpresa, más adelante, esto es para que no me esté perdiendo, como me han dicho, ahora me he encontrado otra vez. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.